Hola amados hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermano y amigo de Uymafla del Ministerio de Impacto Mundial. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tengo de transmitirles la Santa Sagrada Biblia. A cada uno de ustedes les traeré una palabra de regocijo, una palabra de salvación, una palabra que los llene y se apodere cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles del profeta Daniel. Daniel es echado en el foso de los leones. Nos habla hoy en el libro de Daniel 6 en adelante. Dice que le pareció bien al rey Darío constituir en su reino 120 zapatras que gobernaren sobre su reino. Y tres gobernadores. Daniel era uno de ellos. Esto lo hacía con el propósito de no perjudicar al rey. Daniel tenía un espíritu superior a todos. El rey pensó ponerlo sobre su reino. Entonces los gobernadores y zapatras buscaban ocasión para acusar a Daniel. Y no hallaban falta alguna. Él era fiel, no tenía vicio, era honesto, una persona fiel ante los ojos de Dios. Estos hombres planearon hacerlo caer con su relación con la ley de su Dios. Se reunieron los gobernadores, zapatras, magistrados, príncipes, capitanes. Y le dijeron al rey Darío vive para siempre. Han acordado por consejo que promulgue su netito real. Y lo confirmo es que cualquiera que en el espacio de 30 días de más de petición de cualquier Dios o hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Gloria a Dios. Vemos que desde que se levanta Daniel, dice las escrituras, que tenía un espíritu superior. Cuando el rey tuvo un propósito con Daniel de ponerlo a ministrar su reino, a ponerlo a que gobernara su reino, se comenzó a levantar el enemigo. Hay veces que van a pasar circunstancias en nuestras vidas que cuando Dios tiene un plan contigo, los enemigos se van a levantar. Se van a levantar esos gobernadores, esos zapatras que te van a envidiar cuando tú eres un hombre elegido por Dios. Dice que Daniel tenía un espíritu superior, por eso el rey pensaba colocarlo, que gobernara su reino. Pero dice que estos zapatras buscaban la ocasión de hacer caer a Daniel y no lo hallaban, sino que era un hombre fiel, que no tenía ni vicio ni honesto. Era un hombre íntegro ante la presencia de Dios. Era un hombre que oraba tres veces, dicen en las escrituras. Vemos que estos hombres planeaban hacerlo caer con la relación con la ley de su Dios. Vemos que siempre se van a levantar hombres que te van a envidiar en tu ministerio. Se van a levantar hombres que van a criticar que tú eres un hombre elegido por Dios. Mientras que el rey no había tenido un plan específico con Daniel, no se le había levantado ninguna lucha. Pero vemos que se levanta un proceso Daniel aquí. Y dice que estos hombres magistrados, príncipes, capitanes, cuanto dijo el diablo, se levantó, hay que se lo reprenda. Y dice que levantaron un edito real. En ese edito real decía que en el espacio de 30 días que cualquiera Dios o hombre fuera de ti, del rey, quisieran petición, sería echado en el foso de los leones. Bendito sea el Señor. Dice que el rey confirma el edito y lo firma para no ser revocado conforme a la ley media y persia. Así lo hizo el rey Darío. Daniel supo el edito que había sido firmado. Entonces Daniel entró en su casa y abierta las ventanas de su recámara, quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Vemos que este era un hombre que estaba apoderado en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la presencia del Espíritu Santo de Dios, vamos a tener el regocijo como hacía Daniel. Tres veces al día este hombre, este profeta se arrodillaba. No sé cuántas veces si tú te estás haciendo como Daniel, si tú llevas el mecanismo de hombres o lleva la convicción del Espíritu Santo de Dios y tres veces de mañana, de día y de noche. Para poder tener este contacto como tenía Daniel con Dios, debemos de hacer como Daniel, orar tres veces al día, orar sin que nada nos perturbe. Dice que aquel hombre se arrodillaba tres veces y consultaba con Dios. Dice las Escrituras que oraba y daba gracias delante de su Dios. Dice que aquellos hombres se dieron cuenta que Daniel no había dejado de orar. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre íntegro ante los ojos del Rey de Reyes. Y así debemos de hacer en este tiempo, que a pesar de la circunstancia, a pesar que nos quieran levantar decretos de muerte, Dios los va a cambiar por decretos de victoria, por decretos de victoria ante tu casa, de decretos de victoria ante tu ministerio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Daniel no había dejado de orar, rogando su presencia en Dios. Fueron luego ante el Rey y le recordaron el edito real que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti o Rey, se han echado al foso de los leones. Y el Rey lo afirmó, la ley de media y de Persia. Habían dos leyes ahí, que era una de media y de Persia. Dice que el Rey no podía ser abrogada. Y ellos respondieron y le dijeron al Rey Daniel, Daniel, aquel hombre que es cautivo de los hijos de Judá, no te respeta, oh Rey, ni obedece el edito que confirmaste, sino que tres veces al día, ora a su Dios. Vemos que estos hombres que andaban con Daniel buscaron la forma de hacerlo caer. Siempre van a haber personas en medio de tu ministerio. Siempre van a haber personas en medio donde tú te muevas en lo espiritual. Van a haber personas que van a buscar el medio, cómo hacerte caer. Pero Daniel era un hombre de oración y cuando tú eres un hombre de oración, tú tienes los puestos, los ojos en Dios. Tú tienes el oído puesto en los cielos y la boca sobre la tierra. Dice que había un edito que confirmara que cualquiera que orara a cualquier Dios o hombre que no fuera el Rey, fuera echado al foso de los leones. Pero Daniel hacía peticiones a su Dios y debemos de buscar cómo hacía Daniel un hombre. Mientras que nosotros busquemos la presencia de Dios, no va a haber ninguna fosa de los leones que nos va a matar. Dice que el Rey oyó el asunto, le pesó en gran manera porque este Rey amaba a Daniel. Desde los días del reino con Osor, que había sido cautivo y vino este Rey, vino este Rey a apoderarse de este reino. Lo amaban y él era un hombre que le servía a su reino, un hombre inteligente. Dice la Escritura que tenía un espíritu superior. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura, pero los hombres le dijeron al Rey que era una ley de media de Persia. Ningún edito u ordenanza que el Rey confirme puede ser anulada. El Rey Darío mandó a traer a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El Rey le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente le sirves, él te librará. Aquí vemos que se levantó el proceso a Daniel. Vamos a ser procesado en la fosa de los leones. Él estaba en la cueva de los leones. Lo habían tirado y es necesario que para que nosotros pasemos proceso en nuestra vida, nos vamos a sentir como estaba Daniel en el foso. Estamos en una cueva de los leones. A punto que los leones nos devoren. A punto que los demás decretaron una muerte para nosotros. Pero vamos a ser procesado en esa cueva. En esa fosa de los leones Dios nos va a hablar. Dice que el Rey Darío mandó a traer a Daniel y lo echaron sobre la fosa de los leones. Pero el Rey le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente le sirves, él te librará de la boca de los leones. Vive Jesús, del nombre poderoso de Jesús. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso. ¿Qué representa esa piedra? Esa piedra representa a aquellas personas que son piedra de tropiezo en tu vida. Esa piedra van a ser personas que van a querer ocultar tu ministerio. Pero siempre va a haber un hombre de fe como Daniel. Siempre va a haber un hombre de intimidad. Siempre va a haber un hombre de ayuno. Siempre va a haber un hombre que va a orar tres veces al día. Y va a tener una comunión íntima con el Dios de la gloria. No así se levanten zapatas, se levanten magistrados, capitanes a quererte callar. Pero vamos a ser procesados, no en las manos de los hombres. No vamos a ser procesados en ninguna fosa ni en ninguna cueva. Sino que vamos a ser procesados bajo el manto del Espíritu Santo de Dios. Mientras que Daniel estaba en la cueva, tuvo un contacto con el ángel. Dice que un ángel descendió a aquella cueva. Y vemos más adelante que aquellos hombres le dicen que haga al rey que selle con su anillo en la fosa. Y con el anillo de los príncipes para que el acuerdo se alterase. El rey llegó a su palacio y se acostó y ayunó. El rey sabía, era un hombre impío, era un hombre que no creía en Dios. Pero cuando él vio que Daniel lo respaldaba al Espíritu Santo de Dios. Aquel hombre impío, aquel rey Darío, dice que se fue a su casa tristemente y ayunó y oró. Como un hombre sabía que el ayuno movía lo natural. El ayuno mueve lo atmosférico. El ayuno que tú haces delante de Dios, que tú lo presentas. No es un ayuno que levantes como siendo, sin hacer una intimidad con Dios. Todo ayuno se debe poner primero a la mano, a los pies del Señor, pediéndole respaldo. Y vemos que este hombre ayunó. Dice que toda la noche, el primer ayuno que yo veo de noche aquí que este hombre hizo. Pero él sabía que el ayuno iba a paralizar los dardos del enemigo. Dice que aquella noche ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. Aquel hombre no pudo dormir. Pero dice que el rey se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente a la cueva de los leones. Y llamó a gran voz a Daniel con voz triste. Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente. Te libró el Dios tuyo que le sirves continuamente. Te ha podido librar de los leones. Entonces, van a haber procesos que los zapatras, que los gobernadores, que los capitanes, los magistrados van a pensar que los leones te van a comer. Y es donde Dios te ha puesto en el proceso para que tú tengas un contacto con los divinos. Si Daniel no hubiera estado en la fosa, si no hubiera estado en la cueva de los leones, no había tenido un contacto con el ángel. Van a haber circunstancias en nuestra vida, van a haber procesos en nuestra vida, que los demás van levantando éditos reales, éditos de muerte para matarnos en nuestro ministerio. Pero la boca a los leones, Dios va a mandar a cerrar la boca a los leones. ¿Cuáles son esos leones que están por ahí? Esos leones que quieren que tú no quieres que tú avances en lo ministerial. Son esos leones que son hipócritas delante de ti. Porque estos vemos aquí que se levantaron zapatas gobernadores que andaban con Daniel. Eran un poco de farsarios. Y así se van a levantar en medio de tu ministerio gente farsante. Gente que no va a querer que tú avances en lo ministerial, en lo poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y dice que el siervo, el Dios viviente, te libró el Dios tuyo, que sirves continuamente, te ha podido librar de los leones. Bendito sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Daniel desde la fosa dice, respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios mandó a su ángel, el cual cerró la boca a los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que estamos en la fosa de los leones? ¿Cuántas veces nos han puesto que nos callemos? Pero Dios es el que va a respaldar. Dios tiene la última palabra. Mientras que nosotros seamos un hombre íntegro, fiel ante los ojos de Jehová, Dios siempre va a mandar a su ángel a cerrarle a la boca a aquellas personas que quieren que tú no avances en lo ministerial. Gloria a Dios. Entonces dice que se alegró el rey y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y dice que ninguna lesión halló en Daniel porque había confiado en su Dios. Debemos de hacer como Daniel, que no importa la circunstancia, no importa la fosa donde estemos, por más profunda que esté la fosa de los leones. Asisten los leones ahí, Dios va a mandar a su ángel a cerrarle la boca al problema, a la enfermedad, a la circunstancia que tú tengas en tu vida. Gloria a Dios. Y dice que no hallaron ningún rasgo en Daniel. El ángel había cerrado la boca a los leones. Hoy el Espíritu Santo de Dios mandará a su ángel a cerrarle la boca a aquellas personas que te quieren matar, aquellas personas que quieren parar lo divino, aquellas personas, aquellos naturales, Dios los quiere sacar de tu ministerio para que tú avances en la gloria del hombre de Jesús. Dice que el rey ordenó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y dice que mandó a traer sus hijos, sus mujeres, sus hijos, a todo lo que ellos tenían. Y dice que no había llegado, los tiraron en aquella fosa y no habían llegado los cuerpos, no habían llegado ni los niños, no habían llegado ni las mujeres. Y los leones se apoderaron de ellos en el aire y que oraron todos sus huesos. Vemos que cuando tú te metes con un hombre de Dios, cuando tú criticas al hombre de Dios, cuando tú señalas al hombre de Dios, cuando tú hablas a espaldas, como hicieron estos hombres que hablaron a espaldas de Daniel, siempre Dios va a traer su juicio. Y este juicio no lo va a traer tan solo para aquellas personas habladores que hablan de tu ministerio, hablan de ti a tus espaldas, sino que tu familia también va a ser perjudicada. Porque tú no sabes qué intimidad tenga el hombre de Dios, porque tú no sabes cuántas veces aquel hombre ha sufrido y cuántas veces intimidad tiene con Dios. Aquel Daniel oraba tres veces. Dice que levantaba, se levantaba aquel hombre a orar de mañana, de día y de noche. Y abría sus ventanas y oraba por Jerusalén, oraba por aquella ciudad. Bendito sea el Señor. Dice que el rey Darío escriba a todos los pueblos. Él le da un edito y dice que toda nación y lengua, paz, se multiplique. Dice que cualquier nación, paz, nación, pueblo, lengua, sea multiplicada de parte del rey. Todos temas ante la presencia del rey de Daniel, de Dios viviente por los siglos de sus siglos, no será jamás destruido. El dominio perdurará para siempre. Él salva, libra, hace señales, maravillas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y de Daniel durante el reinado y Darío y durante el rey del cielo y de Persia. Bendito sea el Señor. Hay poder en nombre de Jesús. Vemos que Dios siempre tiene un plan para nosotros. Vemos que Dios siempre tiene un plan poderoso de parte del Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias.